¿Por qué esta historia sucede en la selva? Y yo la verdad que sé poco de selvas. Yo lo que, toda la información que les puedo dar de selvas es como la misma que les puedo dar de fútbol, ¿no? Bueno, la misma no, porque sé que la selva no es una cosa esférica en blanco y negro como una vaca geométrica, ¿no? Eso es una pelota de fútbol, no una... Una selva es un lugar muy grande con muchas plantas verdes, muy verdes y muy grandes que dan frutos muy grandes, como los que encuentras en la verdulería, pero que no se pueden vender en la verdulería porque ocuparían toda la verdulería un kilo. ¿Se entiende la idea, más o menos? Pero bueno, como yo sé que aquí hay gente culta, como diría Cadabal, cada uno sabrá imaginarse su selva. Así que les doy un momentito breve para que coloquen su selva en el imaginario. Y había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris que no tenía nada de raro porque los elefantes suelen ser gordos y grises, ¿no? Un elefante que tenía una cabeza en la parte de adelante del cuerpo, que no tenía nada de raro porque suelen tener una cabeza. Con unas orejas enormes que no tenían nada de raro porque era un elefante. Con una trompa. Con cuatro patas cortas lo suficientemente largas como para que junten el cuerpo con el suelo. Con un rabito pequeño al final del elefante, que demasiado pequeño para mi gusto, pero son así los elefantes, ¿no? No, no es que fuera raro este elefante, ¿no? Había una vez una selva donde vivía un elefante gris con lunares morados que no tenía nada de raro. Y este elefante gris con lunares morados que no tenía nada de raro tenía una costumbre. Todas las mañanas antes que amaneciera y todas las tardes antes que atardeciera, iba al costado del camino de las hormigas a verlas pasar. Él iba caminando hasta el costado de las hormigas, se sentaba. A la mañana antes que amaneciera miraba hacia el hormiguero porque sabía que apenas empezaba a salir el sol, las hormigas empezaban a salir del hormiguero, todas negras, todas aparentemente iguales, todas al mismo ritmo, con sus tres pares de patitas, su par de antenitas. Y a la tarde, antes que atardeciera, él iba al costado del camino a verlas volver. Miraba para el otro lado porque volvían del otro lado, todas unas detrás de la otra, con sus tres pares de patitas, su par de antenitas. O sea, no todas negras iguales porque cada una traía sobre el lomo algo que había juntado para guardar para el otoño y el invierno, ¿no? Un trocito de hoja, un palito, un poquito de azúcar, si había habido un picnic, un trozo de budín, una tal, un... Y así el elefante iba pasando la primavera y el verano, yendo por la mañana a ver a las hormigas, por la tarde a ver a las hormigas, pero de tanto ir a ver a las hormigas, se dio cuenta que las hormigas son aparentemente todas iguales. Pero entre medio de todas aquellas hormigas, había una hormiga negra con cintura de avispa capaz de enamorar a cualquiera, incluso a un elefante gris con lunares morados. Y a partir del día que el elefante gris con lunares morados descubrió a la hormiga negra con cintura de avispa, se enamoró perdidamente y ya no iba a ver a las hormigas. Y iba a ver a las hormigas negra con cintura de avispa. Y ahí iba, ¿no? Todas las mañanas, santas que amaneciera, todas las tardes, santas que atardeciera. Cuando estaba por acabar el verano, el elefante gris con lunares morados se dio cuenta que durante todo el otoño y todo el invierno no vería a su hormiga. Así que decidió declararle su amor. Se levantó temprano. Buscó algo elegante que ponerse en el armario, porque le parecía que con los lunares a la vista no podía declararle su amor seriamente. Hacía mucho que no se vestía, desde que vivía en la selva. Y había engordado, porque en la selva la vida es más... Y no... Pero en el fondo del armario encontró un traje a cuadros de cuatro botones que le quedaba pequeño porque era de la primera comunión, que le había tomado hace mucho tiempo, pero era lo más elegante que tenía. Así que con mucho cuidado de no reventar se puso el pantalón, conteniendo el aire abotó los botones del pantalón. Con mucho cuidado se puso la chaqueta, conteniendo el aire abotó los cuatro botones de la chaqueta. Se acomodó un poco las orejas, se enroló un poco la trompa, y caminando, tratando de contener el aire y de no reventar el traje, fue caminando lentamente hasta el costado del camino de las hormigas para declararle su amor a la hormigas. Tardó más de lo habitual. Y no llegó antes que amaneciera, llegó justo antes que atardeciera. Y ahí estaba sentado mirando las hormigas que estaban por venir, cuando de pronto empezaron a venir unas detrás de otras, cada una con algo sobre el lomo, un trocito de ojo, un palito. Pero ese día, la hormiga negra con cintura de avispa, que también le había echado el ojo al elefante, no traía cualquier cosa arriba del lomo. Traía sobre el lomo una hoja bien verde con un letrero que decía ¡Hormiga, sígueme! El elefante gris con lunares morados, al ver aquello, dijo ¡Esa es mi hormiga y eso es para mí! Así que ni lento ni perezoso, porque estaba muy contento, la empezó a seguir. Y la hormiga que caminaba, el elefante que caminaba detrás, ¿no? Tratando de no reventar el traje y de contener el aire. Y la hormiga que caminaba... Y el elefante que caminaba detrás de la hormiga. Y la hormiga que caminaba... Y el elefante que caminaba. Una a una fueron entrando todas las hormigas adentro del hormiguero y cuando todas las hormigas hubieran estado dentro, el elefante, gris con lunares morados, con su traje... También se metió adentro del hormiguero. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y ahí cayó adentro del hormiguero y empezó a mirar. Y yo no sé si ustedes estuvieron alguna vez adentro de un hormiguero. Mira qué bien, ¿no? Porque no los contaron, no estuvieron adentro. Me vienen muy bien, es un público muy bueno para mí. El hormiguero es algo así como un patio de vecinos redondo, de varios pisos, con tantas puertas como habitaciones y tantas habitaciones como hormigas. Pero las hormigas, a pesar de ser negras, son un poquito rojas y todas las puertas son exactamente iguales. El elefante se quedó mirando ahí y dijo, ¿y ahora cómo hago para saber cuál es la habitación de mi hormiga? Pero la hormiga, que no tenía un pelo de tonta, había dejado la hoja a modo de felpudo del lado de fuera de la puerta, con el otro, sígueme, y en cuanto vio por la mirilla que el elefante había detectado, el felpudo, empezó a tirar. Y el elefante que leía, sígueme, sigue, sigue, y ahí abrió la puerta y entró. Y encontró lo que cualquiera encontraría si se meten en la habitación de una hormiga en un hormiguero en el medio de la selva. Un camino largo, con un horizonte al fondo, al que nunca se llega porque dejaría de ser horizonte, bordeados de árboles con frutas y hojas. Y en el medio del camino, una hormiga negra, con cintura de avispa, con un letrero en el lomo que decía, sígueme. El elefante gris con hermanas morados, ni lento ni perezoso, porque estaba muy contento, la empezó a seguir. Y la hormiga que caminaba, y el elefante que caminaba, ¿no? Conteniendo el aire, pero no... Y la hormiga que caminaba, y el elefante que la seguía como podía. Y la hormiga que caminaba, y el elefante que caminaba, claro, de tanto caminar, tanto caminar, tanto caminar, tuvo que respirar fuerte. Y en cuanto respiró fuerte, ¡pac! Se le saltó uno de los botones. El peor que se te puede saltar cuando eres gordo, que lo sé por experiencia. Nada del de arriba de todo, que le pones una chalina y no se ve. Nada del de abajo de todo, que te queda abierta para cuando te sientas. No. Justo el segundo empezando de abajo. Que al quedarte pequeño, se abre y se ve el ombligo. El elefante cuando se vio el ombligo a la vista, dijo, yo no puedo declarar mi amor a la hormiga con el ombligo así al aire, ¿no? Así que decidió buscar el botón y empezó a buscar por un costado y el otro del camino a ver si encontraba el botón que acababa de perder. Y buscó y rebuscó entre los árboles y las ramas y los frutos. Buscó y rebuscó entre las ramas y los frutos de acá. Y después de buscar y rebuscar por un lado y otro del camino, volvió al camino para reencontrarse con su hormiga. Pero entre él y el horizonte, su hormiga no estaba. Y entre él y la puerta del hormiguero, su hormiga tampoco estaba. Así que siguió caminando, lento y perezoso, porque estaba un poco triste, arrastrando la trompa y levantando un poco de polvareda. Hasta que de pronto, la trompa golpeó contra algo que había debajo de un árbol. Él levantó la vista y miró. Y ahí vio justo lo que estaba necesitando. Dijeron algo, pero no lo escuché. No se animan a la que... Un costurero. Justo lo que estaba necesitando para arreglarme esto del botón. Así que abrió para ver si adentro había lo que en todos los costureros. Y efectivamente había lo que en todos los costureros. Unos hilos de colores enredados entre sí, que tú los pones así como acomodados, pero se enredan solos. Un alfiletero con alfileres y alguna aguja. Un agujero con agujas. Unos imperdibles perdidos por ahí. Unos dedales, uno de colección. Unas tijeras de cortar tela. Unas tijeras de cortar hilo. Y entre medio de todo aquello, había un botón redondo que en lugar de tener cuatro agujeros o dos, como tienen todos los botones, tenía un letrero que decía, sígueme. El elefante cuando lo vio, inmediatamente supo que debajo estaba la hormiga negra con cintura de avispa. Y mucho más seguro estuvo cuando vio que el botón se empezaba a escabuchir entre los hilos y las agujas, y las agujas y las tijeras, y el método hasta el fondo del costurero. Y ni dentro ni perezoso, porque estaba muy contento, se metió adentro del costurero. Primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Y con mucho cuidado de no pincharse ni cortarse con las tijeras, fue hasta el fondo del costurero donde encontró lo que cualquiera encontraría en el fondo de un costurero. Un camino largo, que era un método demonista, con un horizonte al fondo, al que nunca se llega porque dejaría de ser horizonte. Con unos árboles al costado, de carretes de madera, con alfileres como ramas y botones como frutos. Y a los 34 centímetros y 2 milímetros, una hormiga negra con cintura de avispa, con un botón en el lomo, con un letrero que decía, sígueme. Y la hormiga que caminaba, y el elefante que caminaba, ya me ha suelto, pero total. Y la hormiga que caminaba, y el elefante que caminaba, ¿no? Y la hormiga que caminaba, y el elefante que caminaba. Claro, tanto camina que te camina, al elefante le dio sed. Y empezó a buscar al costado del camino una fuente o un grifo donde beber agua. Y aquí hago un inciso para aclararles, por las dudas, que si hay algo que no hay en los fondos de los costureros, son grifos o fuentes donde beber agua. Así que si están en esa circunstancia, no busquen, que no hay. Pero el elefante no lo sabía, y se puso a buscar a un costado del camino, al otro costado del camino, y después de buscar y rebuscar, por un lado y otro del camino, a ver si encontraba una fuente o un grifo donde beber agua, y ver que no encontraba nada, volvió al camino para encontrar que con su hormiga, pero miró y entre él y el horizonte su hormiga no estaba. Y miró para atrás y entre él y el fondo del costurero su hormiga tampoco estaba. Así que un poco lento y un poco perezoso porque estaba algo triste, siguió caminando con la cabeza levantada para no terminar de caer el ánimo y con la trompa moviéndose hasta que la trompa golpeó contra algo que había al costado del camino. Y él miró y al costado del camino, colgado de una rama, había exactamente lo que él estaba necesitando. Necesitando. Ni idea. Una botella de agua. Lo que no hay es grifos y fuentes, pero agua borbotó. El elefante cogió la botella de agua, la descorchó, miró para asegurarse que fuera agua y efectivamente el agua. Pero ahí, en el medio del agua, adentro de la botella, había una hormiga negra con cintura avispa, con un bikini amarillo, a lunares de colores, un gorro de licra para que no se le mojaran las antenas, unas gafas de buceo para que no le entre agua, tres pares de aletas para poder bucear mejor y unos tubos de oxígeno para no agarse, unos tubos de oxígeno con un letrero que decía ¡Sígueme! El elefante gris con los lembrados ni lordo y precioso porque estaba muy contento con su traje de acuado porque era el primer acuñón que había tomado hace mucho tiempo, se metió dentro de la botella. Primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Y ahí empezó a nadar, como podía. Y la hormiga que nadaba, a lo Esther Williams. Y el elefante que nadaba, como podía, sacando cada tanto la trompa para poder respirar. Y la hormiga que nadaba... Y el elefante que nadaba, como podía, porque nunca había estado dentro de una botella sacando cada tanto la trompa para poder respirar. Y la hormiga que nadaba. Pero el elefante que nunca había estado dentro de una botella se empezó a distraer con todo lo que pasaba por ahí. Un trozo de bocadillo de jamón, un bañador que alguien se le había llevado a la marea, una toalla que seguramente antes estaba seca, una chancla, el papel albar del bocadillo, un tarrito de yogur medio vacío, un pez mariposa, una mariposa caracol, un caracol rana, y el elefante nadaba, ¿no?, mirándolo todo y sacando la trompa para tanto, para no. Y claro, de pronto se dio cuenta que no veía a su hormiga y miró para arriba, miró para abajo, miró todo a su alrededor y su hormiga no estaba. Y nadando lentamente sin dejar de sacar la trompa para respirar, llegó al fondo de la botella donde había una roca y se sentó ahí a esperar. Y estaba ahí esperando cuando de pronto la misma marea de la botella le trajo a las patas de abajo que serían las de atrás pero como estaba sentado eran las de abajo, una caracola. El elefante sabía perfectamente que adentro de las caracolas venía encerrado el sonido del mar. Así que cogió la caracola, se acercó la caracola al oído y cuando estuvo preparado escuchó que de adentro de aquella caracola no venía el sonido del mar. Venía una voz aguda y algo acaracolada que decía ¡Sígueme! 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 El elefante gris con lunares morados que no tenía nada raro ni lento ni perecioso porque estaba muy contento se metió adentro de la caracola primero la trompa y luego el resto del cuerpo y después de unas cuantas vueltas llegó al fondo de la caracola donde estaba la hormiga negra esperándole para disfrutar de su amor. dicen dicen los que saben de cuentos que desde aquel día en el fondo de una caracola que está en el fondo de una botella una botella que está al costado del camino de un camino que está en el fondo de un costurero un costurero que está al costado del camino en la habitación de una hormiga una habitación de una hormiga que está en el medio de un hormiguero justo en una selva en esa selva que cada uno de ustedes imaginó hay un elefante gris y una hormiga negra disfrutando de su amor un amor con lunares morados y cintura de avispa que no tiene nada absolutamente nada de raro gracias